Bendito Gracias Porque una vez más Estamos en el comedor Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí ¿Y usted tiene que agradecerle a alguien? Pues sí, primero que todo A Dios Que estoy sacando sobre la roca A la Fundación Amando a Mil Ployo Entonces nos tocó venir por acá Porque otra ya La daba a muchos chavales Mataba mucho Entonces por acá Entonces por ahí nos salimos de suelo Y nos vinimos por acá ¿Y usted le agradece a quien por estar en ese lugar? Primero a Dios Luego a la Fundación Piedra sobre la Roca La Fundación Piedra sobre la Fundación Piedra sobre la Roca Y a los que cocinan Y a las personas Las personas que han ayudado a la fundación Muchas gracias Muchas gracias A la Fundación Piedra sobre la Fundación Piedra sobre la Christina Gracias.